Oye, 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 espérate, espérate ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Yo vendí nada ¿Qué fue ahora? Tú de toda la gente que viene, tú me dices Oye, viene alguien para acá, tú sabes ¿Y este hombre? Ey, de Enigmas De, de, de Enigmas Es que la, 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 la Es que yo lo sé ¿Qué? Mira, mira Esta como nerviosa No, como no, nerviosa no Nervioso, nervioso, nerviosa no Mira, él es de Enigmas Espera, espera esta mesa Mira, tú tienes que darle ahí Y habla, ¿cuíste? Mira, habla Porque tú estás, estamos en vivo Ah, caraca, fuera de corriente, falta de respeto ¿Cómo él dice que quién soy yo? Bombo, explícale quién soy yo ¿Quién eres tú? Escúchame, déjame si te llamo Habla De Enigmas, los primeros, vive en Nueva York Ah, ¿sí? ¿Yo lo conoces? Oye, Lenisma Sí Oye, ¿cómo es lo que llaman? Lenisma Oye, hombre de Dios Mira, mira, mira Que tú no conoces a mí Lenisma Ese hombre no conoces a uno ya Fue el que se fue para allá afuera Es por eso ¿Cómo que llaman, hombre? Lenisma Denisma Miren, para que ustedes sepan Vamos a hablar Específicamente de los temas Que suenan en República Dominicana Como él vive, ¿verdad? En la Gran Urbe Y vamos a preguntarle De algunos temas Si él nos va a decir Si suenan o no suenan Vamos allá ¿Cuáles son los artistas dominicanos Que están soñando? Yo no hago mentira Yo no hago mentira Primera pregunta Yo no hago mentira Yo no hago mentira La remolacha suena ya La remolacha Sí Soy yo la remolacha No, no, no Este artista que viene ahora Yo creo que tú me digas Si suena o no Check it out, máster Vamos a ponerlo ahí Dale Suena o no suena La API Consciente, señor La API Consciente Claro que suena Suena, suena Sí, pero cuando Pero suena, por ejemplo A nivel de emisora O a nivel de calle ¿Cómo Cómo tú sientes La API Consciente De los Estados Unidos? Mira lo que pasa Mira lo que pasa Con los urbanos De aquí mayormente Los urbanos de aquí Mayormente tú lo ves Que suenan En los carros De los dominicanos En la emisora No, en la emisora no Tú puedes escuchar El dominicano en la emisora Tal vez un día a la semana En una mezcla Ahí suena Lamentablemente así ¿En la mezcla De Alice Sensation? Más o menos Sí, en la mega ya Claro Ok, vamos a ponerte Otro artista A ver si suena o no suena ya Check it out Suena o no suena Bulling en Nueva York Pero espérate, espérate Un pregunta mía Si esta Si suena o no suena aquí Sube allá también ¿Puedo trabajar Tienes que bullera? No, no es así ¿No es así? Bulling 27 Tenía arte Hace como más o menos Siete meses Estaba sonando ¿Cómo? Hace siete meses Con un pollo Ni una cosa Con un pollo Ya, no he escuchado más A qué se debe entonces Que esos temas Que se pegan En la República Dominicana No es la misma incidencia En los Estados Unidos Es que eso es dembow El dembow Nada más le gusta A los dominicanos En Nueva York Hay muchísimas razas de gente Ecuatoriano Ah, ok Eh, mexicano A los mexicanos Tú le pones un dembow Y lo que le da es risa ¿Y qué? Te explícame No, no, quítame esa vaina Yo le pongo los remolados A los dominicanos Que son un poquito Bajo de intelecto ¿Les gusta eso? No, no, no Y por eso Que suena en los carros Una pregunta ¿De qué país usted? ¿De qué país usted? Ay, entonces De Nisma ¿Cómo te va a decir Que Remy? ¿Cómo te va a decir Que Remy Tiene bajo intelecto? Yo no he dicho eso ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no lo has dejado Tú no vas a dejar hablar No peleas No peleas Eso es parte mía Mira Él lo ha explicado Si los dominicanos Tienen bajo intelecto ¿Qué tengo yo? Lament no sé ¿Eh? ¿Y entonces? Lamentablemente Un bajo No, a ver Explique Lamentablemente El 4% que puso Disque Danilo No está funcionando El dembow Tú lo escuchas En los barrios ¿Verdad? En los barrios bacanos En la discoteca Cuando tú estás borracho Porque ya no eres tú No habla así No habla así Vamos a mi dembow Y te vaya a tu dembow Vamos a seguir No habla así ¿Qué dice eso? No, no Yo no he dicho Mayor clásico Suena o no suena Mayor clásico Eso es dembow Suena Igual que todas las otras gente Suena en los carros En discoteca dominicana El alfa El alfa Suena o no suena Lo mismo también Suena en la discoteca Y en los carros Nunca en la emisora De los dembow Entonces ¿Cuál es el que más está sonando allá? La nena lo menaza Lamentablemente Los dominicanos no Los boricuos así La nena lo menaza Los boricuos están enlazando allá ¿Es decir que los dominicanos no suenan? En música urbana no están de nada ¿Cómo así? No están de nada No están de nada ¿Qué es lo que más está sonando aquí? Sol clar ¿Cuáles son los boricuos que suenan entonces? Los boricuos ¿Cuáles son? Dígame Vamos Mencioname cinco Farruko Farruko El mayor tú lo ves en la calle El mayor no puede andar allá La gente No está loco Eso nada más se ve aquí Una foto Una foto Más al carajo Allá te dicen Va para el carajo ¿Qué eres tú? ¿Qué sé yo quién tú eres? Aquí todos somos iguales ¿Y Marvy suena allá? Marvy sí suena En la emisora Y en todos lados suena Marvy ¿Y Shadow Blow suena? Shadow Blow también Porque es otro estilo de música Le gusta a todo el mundo Hace música internacionales Hace música internacionales Hace así ¿Qué es lo que? Es decir que allá entonces ¿Químico Ultra Mega no suena? No suena No loco no Ay no hombre ¿Y Bachata por ejemplo suena allá? Bachata ahora mismo Ahora mismo no hay que hablar mucho ¿Y Ray de la bachata? ¿Quién? 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 Esto estaba en comer Pero todo ahora papá Romeo Santos papá Dí que Free Roy No pero Romeo No suena allá ¿Qué bachatero dominicano? ¿Quién es Ray? ¿Qué bachatero dominicano suena allá? Oye limonadas ¿Ese tema está suenando allá Limonadas Coco? Sí Limonadas Coco La tiradera que hay entre musicólogos ¿Y cuál es mejor? Farruko ¿O el lápiz? No es que Farruko internacional Loco Más internacional Que el lápiz La pie duro Sí Aquí en Dominicana Es duro duro Es duro duro Pero Farruko Es duro internacionalmente Papá estamos hablando Desde la época Del nivel de Arcángel Y esa gente Don Omar Alcángel suena allá Alcángel suena ahora Como una vaina de De granjero Y Flow Mafia suena allá Flow Mafia también suena Suena Flow Mafia Sí Eso no lo conoce nadie No, 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 no el tema de la tipa que un onda coliba en eso es una mundial papá tiene que algo tiene que para allá de eso es así papá eso es así entonces te dice que el dembow el dembow nada más le gusta a la gente borracha y a la persona que tiene un poco intelecto pero gusta que la buena buena suya que ustedes quieren que yo diga lo que usted quiere escuchar y eso no es así la realidad oye tú puedes tener talento papá entiende tú puedes tener talento pero si no era la oportunidad nunca yo digo a los amigos amigos que están en la música ya que tienen que hacer trabaja aquí verdad es siempre ahora algo de lo que tú ganas cuando yo no tengo un x de dinero entonces tú enviarte tú en tu música para que tú te dé a conocer tú mismo y alguien te escucha es caro sonar en la radio vamos a sacar este hombre claro yo quiero saber qué canta no yo yo soy de otro nivel en facebook de enigma en youtube de enigma en todos los lados de enigma tenemos que irnos gracias por estar con nosotros saludos ahí despídase y de enigma un saludo a la gente de santiago y la república dominicana mi gente amigos un bar que está bien como anda la ley de mi amigo allá de a maurie que se me me encantó la la cosa ahí salgo para el fugitivo un excelente artista bien de bien y salgo para todo el mundo que me conoce santiago ya es de lo mío rada mea ya también en la ciudad de la calle 11 mi gente hace un saludo a la piscina y la república en la ciudad de la calle y la república y la deporte en el